¿Estamos? Estamos. Muy buenas tardes, estimadas y estimados concejales, estimado secretario, siendo las quince cuarenta y cinco horas, en nombre de Dios, la Patria de San Fernando, damos inicio a la decimotercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Hoy, miércoles veinticinco de septiembre del dos mil veinticuatro, en nuestro Salón de Consejo Municipal, en modalidad presencial. Sí, tres, decimotercera. Bien, tabla, entonces, tema de la tabla, consulta a Consejo Municipal por su rogancia del alcalde de la de San Fernando, de acuerdo al artículo sesenta y dos de la ley dieciocho mil seiscientos noventa y cinco, orgánica constitucional de municipalidad, señor secretario. Señores concejales, esta comisión, sesión se citó de acuerdo a la ley, por el inconveniente que tenemos en este momento, al no tener administrador municipal, el de designar a la persona que subroga al alcalde por motivo de las elecciones de ahora del veintiséis y veintisiete de octubre. De acuerdo al artículo sesenta y dos, como mencionaba el señor alcalde, eh, que indica que el alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa consulta al consejo, el alcalde podrá designar como subrogante, a un funcionario que no corresponde a dicho orden, no obstante, si la ausencia o impedimento de eso no tiene nada que ver, pero hasta ahí es lo que es importante. Con consulta, dice, al consejo. Sí. Esto lo tiene usted. No, no tiene nada que ver. Gracias. Sí, que de acuerdo al artículo 62, dice que si quiere nombrar a otra persona, que no sea por el orden jerárquico, tiene que ser previa consulta al Consejo Municipal. ¿Y eso es o no? ¿Sí? Ahí dice consulta. Pues sí, consulta. Ah, ya, ya. No es aprobación, no es votación. Nada. Ya. ¿Y entonces cómo vota? ¿Tiene que...? No, es consulta nomás, es información la que tiene que llegar. ¿No dice que tenga que votar? No, no es consulta. Es información. ¿Información? No, ahí está. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahí está. No sé, yo con usted. Y no sé por qué el jurídico no está aquí, no sé, yo lo... Yo se consulté y lo... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero si quiere, no es broma. No, pero si quiere, no es broma. Me encanta ser... No, pero... No, yo lo puse. No, no. No, no. ¿Está cortado? ¿Está cortado el estímulo? ¿A ver si la tengo aquí en el computador? ¿64? ¿No se está cortado? ¿Lo mismo sigue? Ah, ya no se está. Ah, lo sacaron. Muy bien el... 62 en la hora. Muy bien. ¿Cómo se puede decir que el banco que baje y yo sé si está ahí o algo... Ricardo Pallanta. ¿A mí me mandaron eso? ¿Por el tema de la circunstancia? Ya. ¿No es cierto? ¿Y qué oye? Sí, que sí, no me hagas listo. No puede. Sí, lo pregunté varias veces. Si estaba, si estaba, lo que pasa es que pasó, y se lo expliqué el martes, no, el lunes tuvimos consejos, ¿cierto? Que tuvimos el siguiente tema y que nos preocupamos, para que no vuelva a pasar. Estaba en la subrogance de la subrogance de la subrogance, pero don Pablo León estaba con licencia y que enseguida el abogado, también con licencia ese día, recién está volviendo hoy día, porque estuvo en un recibo gimnante, y entonces quedaba solo el control. Entonces, ¿qué pasa si un día también se nos enferma el control? Entonces, por eso agregamos más nombre, para evitar que pueda pasar algo así. Pero bueno, el control, por eso era... Ese día, él me dijo que sí, después me dijo que no, y ahora... Bueno, de lo que va a pasar ... No, 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 no... No, no, no. Cuando me dijo... No, 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 no. No, 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 no... Gracias. 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 Perfecto. Estimado director de control, de acuerdo a, en primer lugar, la primera duda era si había que votar. como este es un acuerdo, al parecer no, pero sí usted nos dijo que el Consejo puede emitir su opinión, pero no es vinculante, algo así. Le cego la palabra para que nos explique. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde, concejales, colegas secretarias municipales. Sí, en el fondo la ley ocupa una palabra bien especial que es consulta, previa consulta. Y dictámenes de Contraloría como el 100-134-2014 habla efectivamente que al ponerse en conocimiento el Consejo manifiesta su voluntad, pero ello no es vinculante para el alcalde. Lo que se entiende y se pretende es que el Consejo tome conocimiento y manifieste su pareción. Más allá de que la misma Contraloría dice que no obstante lo que resuelva el Consejo no va a ser obligatorio acatar para el alcalde. Yo creo que el primer tema lo tenemos claro, presidente, pero sí sería importante la subrogancia del subrogante en caso de licencia médica o cualquier situación imprevista. También saber que lo subrogaría. Sí, efectivamente, concejal, hace unos días teníamos una subrogancia hecha, pero el día lunes de esta semana cuando la revisamos nos encontramos con los dos que inician el proceso de subrogancia con licencia médica. Y nos quedaba solo Control y nos pusimos a pensar qué es lo que pasaría si por ABOC Control también tiene algún problema. Ante eso decidimos ampliar un nuevo decreto con más subrogantes de manera de cubrir cualquier eventualidad de ese tipo. Eso en una parte. Y ahora, ¿cómo sería el proceso de subrogancia? ¿Eso es lo que quiere saber usted? Ya. En primer lugar, el decreto debe iniciarse con el administrador. En este caso no tenemos administrador. Pasaría al director de administración y finanzas, el director de control en tercer lugar, director de desarrollo comunitario en cuarto lugar, el asesor jurídico en quinto lugar y el secretario comunal de planificación. De esta manera quedan seis personas hoy día para subrogar al alcalde en caso de cualquier situación, de que tenga el alcalde como la que se viene ahora por un proceso eleccionario, pero además cubriendo también situaciones de licencias u enfermedades u otras. Hay una consulta respecto del director de control, si puede ser subrogante, y yo tengo entendido que después de la última conversación que sostuvimos con el director de control, de que sí podría. Gracias, señor presidente. Sí, se dio la situación que ocurrió cuando, en mi calidad de director de control, me tocó subrogar al secretario municipal. El control puede subrogar cualquier, en este caso alcalde o secretario municipal, pero la condicionante es que no cumple las funciones de control. Se dedica única y exclusivamente a la función que subroga, y a la vez un funcionario que está determinado por decreto, ocupa y ejerce las funciones de director de control, para evitar que la misma persona tenga la custodia y la revisión de los documentos o los procesos, y así no romper los controles cruzados que deben haber dentro de la administración. Perdón, perfecto. No sé si hay otra duda al respecto, señores concejales. Entonces, de acuerdo al proceso, pasamos a consultar al Consejo Municipal por la subrogancia que acabamos de dar a conocer para la comuna de San Fernando, de acuerdo con el artículo 62 de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. ¿Se abre la… se da la palabra o se cede la palabra? Señor Rizmahui, consejal Rizmahui, levantó el… No, 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 yo entendí, ah, gracias, yo entendí que usted no iba a indicar cuál era la persona que tenía para subrogar primero. Sí, la había conocido. Ah, y después tendremos que opinar nosotros. De conocer seis, lo vuelvo a repetir, dije, el administrador en primer lugar, no tenemos administrador, luego viene el director de administración y finanzas, en tercer lugar el director de control, cuarto lugar el director de desarrollo comunitario, en quinto lugar el asesor jurídico y sexto lugar el secretario comunal de planificación. O sea, entonces, el administrador municipal provisorio, por decirlo así, va a ser don Pablo León. Don Pablo León, subrogante, no administrador. Ya, es que no sé. Subrogante del alcalde, alcalde subrogante. Ya, bueno. Solo para los temas, y aprovechamos de aclararle a todos los que están mirando, quien va a dirigir el consejo en estos meses, en este mes en que no va a estar el alcalde, en las tres sesiones hubo otra extraordinaria que haya, es el concejal más votado, que en este caso es el concejal Robert Arias. Si el concejal Robert Arias, por alguna situación, no pudiese estar, el segundo más votado, que me parece que es el concejal Rizmawi, y así sucesivamente, pero siempre tiene que haber un concejal que no esté participando de las elecciones, y no, y aconsejal también, en ningún puesto de elecciones. Todos los que no estén participando pueden subrogar. Eso, y eso. Sí, además que el alcalde subrogante puede venir a la sesión del consejo, solamente con voz, pero no con voto. El subrogante titular, digamos, el subrogante, no solo puede, sino que tiene la obligación de estar sentado ahí en el lugar del concejal que va a ocupar el puesto acá, para poder referirse a los temas municipales, como por ejemplo, la cuenta del presidente, u otras dudas que tengan respecto de la gestión de la administración municipal de parte del consejo municipal. Además, dice que el que el alcalde subrogante en estos casos pasa a tener la misma figura del alcalde titular que es usted, en cuanto a la representación judicial y administrativa del municipio, pero protocolarmente quien representa la municipalidad es el alcalde, es el concejal Mabotá. Entonces, eso se separa las líneas, deja administrativa y jurídicamente el alcalde subrogante y protocolarmente para representarlo en los actos cortares y todo eso, es el que subroga en Chile, es el que subroga al alcalde del consejo. Gracias. Gracias. ¿Consulta, consejal Rismau? Ah, perdón, consejal Cádiz. Después el consejal Rismau. Dos cosas, presidente. La primera, ¿quién subroga al DAF? La segunda, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha es la subrogancia? Cada departamento tiene sus propias subrogancias ya habilitadas. En este caso, por ejemplo, hoy día lo está subrogando Ailín Díaz. Ya, renta. Sí, renta en este caso. Y cada departamento tiene, por ejemplo, cuando no está el jurídico, tiene que venir a reemplazar a veces al secretario o otro, asume el segundo, que en este caso es don Ricardo Payán, y así sucesivamente. Lo consultaba, presidente, porque es importante que la ciudadanía también lo sepa, porque no se vaya a pensar que queda vacante el DAF, que no tiene una subrogancia. Entonces, era bueno explicarle a los vecinos cómo va a ser la subrogancia sucesiva y también en cuanto a cuándo se inicia, con qué fecha el decreto de subrogancia y hasta cuándo. Porque también es importante que a nosotros nos llegue a los correos lo antes posible. Sí, siempre que ocurre algo, porque a veces son cosas puntuales, que amaneció enfermo en la mañana o tuvo que hacer una diligencia o qué sé yo, se comunica rápidamente con su departamento y se hace la subrogancia y se le envía al alcalde y a todos los departamentos un correo de inmediato indicando que en el día X el subrogante de DAF va a ser X persona, o así sucesivamente con los demás departamentos. Sí, por supuesto. Es que se está hecho. Es la información que se le avisa rápidamente a los distintos departamentos por el tema operativo, para que no hagan, por ejemplo, documentación, que la tenga que firmar. Ese es el tema. Lo que se acaba de conversar aquí en este consejo es muy relevante por este mes para la ciudadanía. Estaba viendo que en la página que estamos transmitiendo pensaban que nosotros estábamos hablando casi comillas en secreto de lo que estamos conversando, solamente comunicarle a los vecinos y vecinas que están viendo esta transmisión en vivo, comunicarle que teníamos los micrófonos apagados porque no tenía sentido de que escucharan una conversa que no tenía relevancia incluso con este consejo porque estábamos esperando la respuesta jurídica y control que bajara desde los cielos. Y lo otro, presidente, también me gustaría que se hiciera una nota en nuestras redes sociales que más allá de lo dicho quizás se muestre la estructura de cómo va a ir quedando el municipio para que las personas cuando se tengan que dirigir una unidad sepan que no va a estar, por ejemplo, el titular y va a haber un subrogante porque se tuvo que mover este cuadro. Creo que sería importante para la gente saber a quién se va a enfrentar o con quién debe hablar en este mes, que va a ser bien movido, va a oscilar mucho quiénes van a estar a cargo de los departamentos. Creo que esa es una información relevante y quizás mostrar también en la página del decreto y cómo quedó y cuáles son las personas que algunos no alcanzaron a ver este video o se van informando mientras que van viendo, corriendo el dedo, se van informando. Lo importante es que tiene que saber la ciudadanía o entender que por ningún motivo la municipalidad deja de operar porque hay un mes de elecciones, ni mucho menos, sino que quedan las subrogancias correspondientes con, en el caso del subrogante, el alcalde, con la representación legal correspondiente de la municipalidad. Se puede seguir hablando con la representación legal de la municipalidad y los distintos departamentos con su subrogante. Es decir, nada se paraliza, todo sigue funcionando igual. Y volvemos a repetir que el alcalde subrogante puede participar del consejo con derecho a voz y quien dirige el consejo es el concejal más votado como presidente del consejo municipal y además lo representa protocolarmente en alguna actividad fuera de la municipalidad, en cualquier lugar, pero dentro de la comuna y fuera de la comuna... Protocolarmente también. Bien, perfecto. ¿Presidente? Adelante, concejal. Para que aclare, ¿tiene derecho a voz, pero no a voto? El alcalde subrogante tiene derecho a voz y no a voto. Ah, ya. Concejal Rismagüe. Sí, tengo una duda con respecto a la representación exterior que va a ser el caso de Robert y cuando Robert no pueda asistir tendré que yo, pero escuché que en este caso las dos damas que son candidatas a concejales no pueden representar. No, porque la ley expresamente dice... No, por eso quiero tenerlo claro. Sí, la ley expresamente dice, y lo puede complementar usted, señor jurídico, dice que por orden de votación, los concejales que no participen en ningún tipo de elección. Vale. Estaríamos entonces, habiendo hecho las consultas, habiendo hecho la consulta del presidente del consejo a los concejales respecto a la surrogancia y habiendo hecho consultas también los concejales y siendo todas ellas de alguna manera respondidas por nuestro... ¿Se dice respondida o se le dio respuesta? Se le dio respuesta por parte de nuestro director de control y no habiendo más consultas, se cierra la sesión de este consejo extraordinario, siendo las 16 con 13 minutos. Gracias. 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 Gracias.